Bienvenidos al programa Análisis, gracias por su compañía y su preferencia. Le comento que este día estaremos tocando algunos temas, casi todos relacionados con el tema del COVID. Esto para que usted tome en cuenta todos los detalles. En ese sentido empezamos hablando acerca de que se dio a conocer que ya Jalisco pasaba a semáforo verde. Y con eso, pues ya, eso quería decir según la regla del gobierno federal, que en semáforo verde, pues ya hay muy bajo riesgo de contagio de COVID. Y muy convenientemente fue en Semana Santa y Semana de Pascua cuando se dio a conocer que ya estamos en semáforo verde. Cuando la gente sale a divertirse a muchos espacios ya con esto, la regla de semáforo verde, todo puede abrirse con pocas restricciones, aunque el riesgo al riesgo de contagio sigue y muy, muy intenso. Vea esto. Semáforo. Semáforo. El semáforo. El semáforo nos sigue dando esperanza en la medida en que va progresando la reducción de la epidemia, no por ello confiarse. Vamos a hacer algunos señalamientos. Vemos que han aparecido ya siete, me voy de verde a rojo, siete entidades que pasan a verde o que están en verde, ya lo estaban Campeche y Chiapas, ya no lo está Sonora. Hemos hecho notar este fenómeno, a veces una entidad que ya estaba en verde cambia la dinámica de la epidemia de una quincena a otra y se regresa a amarillo. Eso le pasó a Campeche, eso le pasó a Chiapas, no hay que desanimarse, es posible que si continúan los esfuerzos en Sonora se logre recuperar el color verde. Estados poblados, muy poblados, como Veracruz, primera vez que pasan a verde, Tamaulipas pasa a verde, Chihuahua, perdón, Coahuila pasa a verde, Nayarit y Jalisco pasan a verde, siete entidades federativas en verde. Importante aquí además el caso de Jalisco, porque tiene la segunda ciudad más poblada y entonces el conjunto de la entidad federativa está en color verde, pero hay que tener cuidado con la zona más poblada. Comentario específico sobre el Estado de México. El lineamiento técnico del semáforo desde hace meses contempla la circunstancia en que la autoridad sanitaria de una entidad federativa, que es la persona titular de su gobierno, 18 entidades están en amarillo, siete están en naranja y cero en rojo ya desde hace más de un mes y medio. Este semáforo, perdón, es vigente del 29, del 29 de marzo al 11 de abril, 29 de marzo al 11 de abril. Un tema también relacionado con la salida de personas a vacaciones durante semanas ante Pascua son los riesgos de accidentes debido, debido a que ahora ya está la gente saliendo mucho más de vacaciones, se está saliendo mucho más a otros espacios, con lo cual se incrementan los riesgos sobre todo de accidentes en carretera y también en las poblaciones. El año pasado, según se da a conocer o se dio a conocer, se incrementaron las posibilidades de accidentes y hubo más accidentes que un año anterior, a pesar de que estábamos en pandemia más intensa hace un año que ahorita, pero aún así sigue el riesgo. Vea la información. El año pasado, que debió de haber sido el año más tranquilo porque había menos gente en la vía pública porque estábamos en plena pandemia, pues no, tuvimos desorden social por desgracia, mucha gente viajando a los lugares turísticos, pero sin embargo la vía pública que tenía menos vehículos circulando, la mortalidad se nos incrementó en la vía pública. Aquí tuvimos en total 76 muertes en general contra 70 en el 2019, en la vía pública tuvimos 51, en el 2019, en el 2020 48, en el hogar 15, 16 y se bajaron a 13 en el 2019 y volvieron a subir a 16 en el 2020. En los sitios de recreación marcó mucha diferencia. Aquí en el 2018 tuvimos 15 muertes, en el 2019 bajamos a 6 y se nos incrementó el 100%. Tuvimos 12 muertos más en sitios de recreación el año pasado. Por eso es muy importante el día de hoy que invitemos nuevamente a la población que estamos en plena pandemia, que cuidemos la sana distancia y las recomendaciones sanitarias, el doctor Felipe de Jesús dará información. En referente a nosotros, en la prevención de riesgos de accidentes, seguimos convocando a la ciudadanía para que evitemos viajar a los centros recreativos en primer lugar por la pandemia, pero si hay que hacerlo y alguien tiene que trasladarse por X razón, ojalá que no sea para llegar a los sitios y en forma multitudinaria estar conviviendo. La recomendación es estar en casa, no, de preferencia. Pero si hay que viajar, revisar sus vehículos antes de salir la recomendación que hacemos todos los años, no viajar con sobrecupo en los vehículos, ser muy respetuosos del reglamento vial como es, conducir de acuerdo a los límites de velocidad que nos los marcan, no rebasar en curva ni en pendientes cuando viajamos, y sobre todo evitar viajar si estamos cansados. Hay que hacer un espacio de cada dos horas bajar del vehículo para poder recobrar nuestros cinco sentidos con plenitud. Entonces, eso es importantísimo. Y algo que ha pasado el año pasado que vimos, el aumento de la velocidad porque las calles estaban más vacías, fue uno de los factores determinantes para el incremento del accidente y la mortalidad. Y por desgracia, sigue siendo la asociación de alcohol volante. Alcohol volante es una mezcla que siempre va a ser mortal. Y la recomendación para las personas, que algunos, ojalá que sean los menos, que van a estar en playas, que van a estar en sitios de recreación, que van a estar en altas montañas, pues hay que atender las recomendaciones de la autoridad local, informarnos cuáles son los riesgos locales que hay, y sobre todo las personas que están en las playas, que van a ir a los balnearios a las playas. También están muy al pendiente las recomendaciones porque, por desgracia, en este periodo vacacional pasado, tuvimos ahorramiento, ¿verdad?, por las playas en Puerto Vallarta, que se siguió dando. Arrastran las orlas, no conocemos bien el lugar donde estamos vacacionando, y ocasiona muertes, por desgracia. Entonces, estos son los lugares que más tenemos problemas, y el lugar que debería ser el más seguro, también se nos puede incrementar la mortalidad hasta en un 20%, el hogar. En el hogar hay que estar muy atentos, cuidar a nuestros hijos permanentemente, ahorita que todavía no están en clases, y sobre todo, evitar tener cosas peligrosas como son los soportantes, cuchillos, navajas, y también los encendedores. Encendedores o cerillos al alcance de los niños menores de 5 años, por descuido, pueden iniciar algún incendio en nuestro hogar. Y el lugar también de la cocina, que es donde más se dan los accidentes, y aquí pueden ocurrir quemaduras por líquidos sirviendo. Hay que mantener los líquidos en las hornillas del interior, y con el mango de la cacerola hacia adentro. Estos son los lugares que más tenemos accidentabilidad. Vía pública en primer lugar, segundo lugar en lugar, y luego los sitios de recreación como vimos. El año pasado quiero nuevamente recordar esta triste noticia de que se nos incrementó el 100% la muerte en los sitios de recreación el año pasado. De seis que tuvimos en los 19, se incrementaron a 12. Quiero hacer énfasis en esto, para que todas las familias viajen de la forma más segura, pero hay una, así como ahorita está la vacuna del COVID, que todos la están recibiendo, hay una vacuna que la tenemos todo el año, para la cuestión de los accidentes. Aquí no queda más que estar conduciéndonos de la manera más tranquila, de la manera con menos riesgos, para evitar cualquier situación donde podamos sufrir un accidente grave que nos pueda causar hasta la vida. Vamos al corte comercial. Regresamos con más. Visión deportiva Con lo mejor del deporte local y regional El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CNT, Cable Noticias Tepa Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y seguimos aquí en el programa Análisis. Bueno, también se dio a conocer en días pasados un decálogo que da a conocer el sector salud acerca de cuáles riesgos debemos evitar ahorita durante el tiempo de vacaciones, de Semana Santa y Pascua. Es un tema en el cual también debemos tener mucho cuidado. Un decálogo que son reglas básicas, pero es importante tomarlas en cuenta sobre todo para evitar algún incremento de contagios de COVID. Disfruta el paseo con tu familia en un sitio cercano a tu domicilio. Sí se trata de tener relajamiento, esparcimiento, que esto no signifique relajo, que esto no signifique una celebración que nos haga concurrirnos en la siguiente. Aprovechar la semana mayor para pasar el tiempo con la familia, es decir, del tiempo que cada día se tenga en uso para este periodo de recogimiento o de reflexión. Hacerlo con quienes son cercanos, quienes habitualmente conviven con nosotros. La tercera, asistir a lugares con poca gente. Esto lo hemos enfatizado una y otra vez, tanto en las recomendaciones a las personas como en las recomendaciones a los establecimientos. Hay que tratar de que sean sitios poco concurridos. La tercera, si sales en grupos, si sales, hazlo en grupos máximo de cinco personas y elegir lugares al aire libre y buena ventilación. La quinta, procura salir en horarios donde haya menos gente y regresa a dormir a casa. ¿Esto qué quiere decir? Hay momentos en donde en las plazas públicas o en los centros recreativos o culturales o en las playas hay menor afluencia. Hay que procurar distribuir a las personas, desde luego hay horarios que suelen ser preferentes, pero hay que tener conciencia del riesgo, entonces buscar ir en los momentos en donde hay menos personas. Con familiares o amistades, ten encuentros seguros. La idea del encuentro seguro es limitar la cantidad de personas con quienes nos reunimos para un evento, para una comida, para una cena y que las personas mantengan, desde luego, la sana distancia. Se puede reunir a las personas, pero estar conscientes de que reunirse no significa olvidarse de la sana distancia, también hay sana distancia en lo individual que se puede observar en la familia. Si participas en los eventos religiosos, hazlo desde casa. La Iglesia Católica en México ha tomado mucha conciencia de esto, nos ha ayudado mucho al país a mantener disminuida el aforo en los eventos religiosos de mayor afluencia. Protégete del calor, usa ropa ligera, lentes, protector solar e hidrátate. Esta es una recomendación no directamente relacionada con COVID, es una recomendación general de promoción de la salud durante la etapa de calor y durante tiempos vacacionales. Nueve, sigue las medidas básicas de protección, recordarlas en todo momento, aunque uno esté en un sitio de esparcimiento o en un espacio de relajamiento. Hay que mantener las medidas básicas, la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas, cubriendo nariz y boca y también lavarse frecuentemente las manos, preferentemente con agua y jabón. Si no está cercano, puede ser con el alcohol gel desinfectante. Y lo último, si te es posible, quédate en casa para evitar la convivencia y los contagios provenientes de otras personas o hacia otras personas. Y a pesar que aquí en Jalisco se tiene ya semáforo verde y que con eso, pues según los datos del gobierno federal y estatal, hay poco riesgo de contagios, también existe una preocupación real, tanto desde la federación como también desde los estados, de que pueda haber un incremento de casos de COVID, lo que se conoce como una tercera ola de contagios. Ver información. La epidemia sigue, pero afortunadamente en México llevamos seis semanas con reducción de la epidemia. Y este patrón ha sido muy consistente. Sin embargo, no debemos confiarnos. En todo momento, como lo hemos dicho siempre, mientras exista circulación del virus SARS-CoV-2, mientras exista la epidemia activa de COVID-19 en cualquier parte del mundo, todas las naciones estamos en la posibilidad de que haya un cambio y empecemos a tener una siguiente ola. Si queremos una tercera ola, hay que mantener las medidas de prevención de sana distancia. El lavado de manos, el uso del cubrebocas, la sana distancia y las diez recomendaciones del decálogo para la semana mayor. Mientras seguiremos con la vacunación, llevamos más de seis millones cien mil dosis y seguiremos próximamente de una manera mucho más acelerada con la vacuna que vaya llegando, que tenemos a las diez mil brigadas Correcaminos y la posibilidad de ponerla de manera inmediata. Y sobre todo, pues cuidarnos de la mejor manera. Es el tema que sigue acerca de los cuidados que vamos a tener para evitar cualquier riesgo de contagio de COVID. Aprovecho la pregunta, de hecho, para nuevamente aclarar, y esto es muy importante, el uso de guantes no es algo que se recomiende en el medio poblacional como una herramienta o una medida para prevenir la COVID-19. Recordemos, lo dijimos hace un momento, estamos ante una enfermedad que se transmite por la vía aérea. Por lo tanto, los guantes no generan ningún tipo de protección para efectos de esta transmisión. Los guantes se utilizan solamente en el ambiente médico para ciertos procedimientos que se realizan en la atención, sobre todo en el área tanto de primer como de segundo nivel, pero que no tienen una relación directa con la transmisión de COVID-19. En vez de guantes, que no son recomendados, lo que se debe de implementar es el lavado de manos frecuente, ya sea a través de agua y jabón, ya sea a través del uso de alcohol gel, y esto es más eficiente que cualquier tipo de guante. Entonces, de entrada no deben de llevar guantes a ningún lado, menos obviamente a la playa. Esto no se debe de utilizar y por lo mismo no se generaría obviamente el desperdicio. Los cubrebocas para el uso comunitario, recordemos que están recomendados precisamente los cubrebocas reusables, los cubrebocas de tela. Entonces, obviamente estos son cubrebocas que uno puede llevar a un espacio abierto, como puede ser una playa o un área recreativa, pero no va a necesitar desecharlo, no va a necesitar generar basura. Y de hecho, esta sería la recomendación, no llevemos elementos desechables a estos lugares para no incrementar precisamente el desperdicio, sino mejor pongamos en práctica la recomendación más adecuada, que es el uso de cubrebocas de tela en el ámbito comunitario. Recordemos que los cubrebocas quirúrgicos, sobre todo o los especializados como el N95, también están reservados para el medio, el ambiente hospitalario, en donde hay obviamente una mayor interacción con personas potencialmente con la enfermedad de COVID-19 y la N95 específicamente para los trabajadores de la salud que tienen interacción con personas que van a expedir aerosoles o que sus procedimientos médicos, como ser una intubación o como ser los odontólogos que están trabajando en la vía oral permanentemente, pues es ahí donde se debe de utilizar. No es recomendable para la población utilizar este tipo de elementos y bueno, de esta manera también estaríamos contribuyendo a evitar el desperdicio. La protección en contra del COVID es uno de los puntos básicos que todos debemos tomar, todos debemos ver y todos debemos estar tomando en cuenta. Vamos al corte comercial, regresamos con más. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CNT, Cable Noticias Tepa. Eiko de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Regresamos, retomamos al tema del posible incremento de casos de COVID aquí en México. Es un tema en el cual se debe trabajar, se debe tomar en cuenta y se debe siempre estar buscando cómo tomar medidas para evitar en lo posible los contagios. La posibilidad de tener una tercera ola epidémica. Noten en qué momento lo estamos diciendo, cuando llevamos seis semanas de reducción de la epidemia, no cuando está reemergiendo, cuando llevamos seis semanas de reducción de la epidemia. Entonces, en este momento para nosotros es una señal fundamental el hecho de que en algunos países de la región, sobre todo en el hemisferio sur, países en Latinoamérica, pero también en Europa existe una reemergencia de la epidemia. En Alemania, en Italia, en España, en Francia, en varios países de Europa está reemergiendo. No existe garantía, lo hemos dicho también, de que ningún país tenga control epidémico completo, a menos que en el mundo entero cese la epidemia. Y como conocen ustedes y lo hemos platicado también múltiples veces, las epidemias de los países no están sincrónicas, no ocurren al mismo tiempo. A destiempo, algunos van para arriba, otros van para abajo en la cantidad de casos de contagios, de hospitalizaciones. Cada país va teniendo un ritmo. Algunos países, por la vecindad y por la movilidad, tienen sincronía. Por ejemplo, en la región de América del Norte, Canadá, Estados Unidos, México, ha tenido cierto grado de sincronía, de cambios al mismo tiempo, con intensidades diferentes, eso sí, con intensidades diferentes. Entonces, por esa razón, en este momento preferimos hacer una modificación a nuestra perspectiva original, que era avanzar más rápidamente en la cobertura del personal educativo y destacar el cuidado en las zonas urbanas densas. Y una que es fundamental es la megalópolis. Hemos hablado muchas veces, la megalópolis son seis estados o cinco estados y la Ciudad de México del centro del país. Funcionalmente, para fines de la epidemia, es como si fuera una sola zona, una sola entidad federativa. Entonces, vamos a concentrar esfuerzos para cubrir a esta zona megalopolitana, que es la que presenta la mayor densidad poblacional y, por lo tanto, el mayor riesgo de que pudiera ser el centro de reemergencia de una tercera ola. Si no ocurre la tercera ola, excelente, pero tenemos que estar preparados. Entonces, que se conozca. Finalmente, recordatorios, pronto llegaremos a tu localidad, espere su turno, espera tu turno, es muy importante. Se ha hablado mucho acerca del COVID, ya más de un año hablando acerca del tema del COVID, pero son muchas enfermedades relacionadas que pueden causar que la enfermedad del COVID sea más grave, como la diabetes, hipertensión. Y son enfermedades también que, a pesar de todo el tiempo que se ha querido controlar, esto no se ha podido. Las epidemias de enfermedades crónicas no transmisibles son estas, diabetes, obesidad, sobrepeso, hipertensión, múltiples cánceres, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se asocia con daños ambientales, con contaminación y con el tabaco, con el tabaco también, uno de los grandes enemigos de la salud pública. Bien, hemos comentado la importancia de una alimentación saludable. También estamos indicando que las personas que padecen obesidad, que son más de tres cuartas partes de las personas mexicanas que tienen obesidad o sobrepeso, han sido víctimas de un modelo alimentario que está inundado, plagado, invadido por productos industrializados, procesados, ultraprocesados, destacadamente los refrescos embotellados, los falsos jugos, lo que se nos vende como jugos no son jugos, es agua azucarada con colorantes artificiales y con una gran cantidad de azúcar añadida. Y todo esto a lo largo de muchas décadas, más o menos desde los años 80, ha llevado a México a ser el país con las más grandes epidemias de obesidad, sobrepeso, sobrepeso infantil y juvenil, así como diabetes e hipertensión. No es culpa de las personas, tampoco de las garnachas, los tacos, las tortas y los tlacoyos, es culpa principalmente de ese modelo alimentario que está invadido por este tipo de productos. Entonces, la mala salud de las mexicanas y los mexicanos, el daño ambiental, por ejemplo, también es otro de los grandes condicionantes de este estado de salud deteriorado en las personas mexicanas. Y como la evidencia lo ha mostrado, no sólo para México, sino para el mundo, las enfermedades crónicas son uno de los determinantes principales de la mortalidad COVID, de la mortalidad COVID. Estas 200 mil personas que lamentablemente han perdido la vida en México, tienen en su mayoría, 87 por ciento, tienen una enfermedad crónica, al menos una, y muchas de ellas tienen dos o tres o cuatro, además de la edad, por supuesto, que es otro de los determinantes. Una de las dudas entre las personas en las cuales se vacunó, que fueron vacunadas, es acerca de cuánto tiempo dura la protección y en cuánto tiempo debe ponerse la segunda dosis. Existe esa duda, dudas muy reales, muy firmes, las cuales deben tomarse en cuenta por el sector salud. Aquí están algunos datos. Lamentablemente, todavía no se cuenta, digamos, fehacientemente con esta información, dado que las temporalidades de la aplicación de la vacuna precisamente responden a la información y los datos de cuál puede ser la duración de la protección que ejerce una vacuna sobre el hecho de que si una persona se contagia no desarrolla la enfermedad o que esa respuesta inducida por la vacuna rápidamente controle la infección, pues obviamente está dada, uno, por la enfermedad en sí, en este caso el microorganismo que la produce. Si recordamos, por ejemplo, o damos el ejemplo de la vacuna contra influenza y por lo tanto el virus de influenza, sabemos que este es un virus que al igual que el coronavirus tiene una alta capacidad de estar mutando, cambiando permanentemente. Es por eso que todos los años se hace una evaluación de cuáles son los componentes que debe de tener la vacuna de influenza, pero esto se hace ya basado obviamente en una experiencia de muchos años, desde que esta vacuna se está produciendo, lo cual no se tiene todavía para la vacuna contra el virus SARS-CoV-2. Recordemos que prácticamente todos los países, incluido México, son sólo algunos meses los que no sólo iniciaron la vacuna, sino todavía con menos tiempo las personas que han logrado ya la cobertura total y en donde, por ejemplo, se espera que no padezcan la enfermedad, se espera que hayan logrado ya esta inmunidad. Pero el poder medir el tiempo que dura la misma todavía requerirá de un seguimiento de muchos, varios meses hacia adelante, en donde obviamente estarán involucrados, sobre todo los fabricantes de la vacuna. Recordemos que todas las vacunas se han aprobado bajo un marco de uso de emergencia, lo que quiere decir que los ensayos, tres de todas ellas todavía continúan y esto es precisamente también parte de poder evidenciar y dar a conocer. Entonces, todavía no se tiene esa información en la medida que vaya avanzando la vacunación en el mundo y que los grupos de personas que hayan recibido las dos dosis sigan creciendo y puedan seguir, además, observadas en el tiempo y realizado, obviamente, los estudios correspondientes, es que podremos empezar a tener apenas información de esto. También, como ocurre en muchos sitios, bueno, en México también se conoció el primer caso acerca de una persona que empezó a aplicar vacunas, resultaron que eran falsas. Hoy está la problemática en ese sentido y ahorita lo que debemos hacer simplemente es no comprar vacunas fuera de lo que es el gobierno federal, esperar si se va a vacunar cuando llegue el programa del gobierno federal a su comunidad, cuando toque el rango de edad. Ahí va a ser todo ese aspecto lo que debe tomarse en cuenta para poder, bueno, protegerse de la mejor manera posible. Empiezo con el primero de ellos, que creo es el más relevante, que es precisamente hacer el llamado a la población a que recuerde que en este momento la única vacuna que está disponible de manera segura y que por lo tanto su eficacia está garantizada al momento de su aplicación es la vacuna que ha comprado, adquirido el gobierno de México y que está poniendo a disposición de la población, de adultos mayores y trabajadores de la salud a través de la Estrategia Nacional de Vacunación, que es la que día con día actualizamos actualmente. Ese es un primer punto y es importante que la población lo reconozca porque ellos tienen una participación especial. Es decir, no podemos en este momento dejarnos engañar ante la oferta de una supuesta vacuna que se consiguió a través de un medio privado o que es una oportunidad que por ahí apareció, porque de seguro 100% eso va a ser mentira, va a ser falso y además va a poner en riesgo la salud de la persona. Si no es a través de la Estrategia Nacional de Vacunación, en los puntos de vacunación obviamente oficialmente identificados y de las vacunas que hasta el momento han llegado al país, no demandemos ni permitamos que alguien nos coloque una vacuna diferente a este punto. Le agradecemos tu atención al programa Análisis, gracias, cuídese, hasta pronto. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CMT, Cable Noticias Tepa. EICO de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas.